¿Quieres, Ritu? ¿Para que te enfoques? Venga, vamos a ver ahí. ¿Qué tal? ¿Quieres? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Cuándo me quieres? Es una victoria de casta por la clasificación, por los deportivos, por todo en conjunto, ¿no, Víctor? Es una victoria que llevan una semana crucial, ¿no? Pues sí, creo que es una victoria importantísima después de... Ahora tenemos el jueves, otros tres puntos en juego, que con ese media hora que podemos hacer, creo que nos podemos meter ahí en mitad de la tabla y pegar un escalón bastante importante para nosotros y igual quizá con un poquito más de tranquilidad. Y sí, como tú dices, pues la victoria creo que ha sido más de casta que de otra cosa desde la organización del equipo, que creo que ha sido bastante buena, que han creado pocas ocasiones y, bueno, tres puntos más y así. Lo habéis pasado mal, ¿no? Supongo que el partido ha tenido muchos tramos, muchas fases y ninguna en la que se veía que un equipo era superior al otro. Sí, bueno, nos habíamos hablado, ¿no? Creo que este iba a decidir en detalles el partido y creo que ha sido así, ¿no? El que menos fallara creo que era el que se iba a llevar el gato al agua y sí es verdad que hemos... 15, 20 minutos de la primera parte hemos tenido un tramo bastante malo en el que nos han cogido dos o tres contras bastante peligrosas, pero bueno, pero la segunda parte de ti hemos estado un poquito más por el control del partido y bueno, vacación de Michael, la ha metido y tres puntos y, como te digo, a seguir. A falta de calidad o de equipos que pueden ser superiores en cuanto a nombre o presupuesto o a lo mejor, pues, futbolistas, está la casta, ¿no? Equipos que hoy es que se ha dejado a darme, ¿no? ¿O es mejor o peor? Creo que lo estamos demostrando durante toda la liga, salen partidos mejores o peores, pero bueno, en cuanto a esfuerzo y humildad y trabajo, pues creo que no se le puede reprochar a nada este equipo que está demostrando que en eso nos pueden superar en calidad, en técnica, en cualquier cosa, pero en casta y en humildad creo que no hay equipo que nos supere y bueno, creo que todos los mingos se demuestra en el campo, que todos los domingos competimos y que llegamos hasta el final siempre con opciones de mínimo de que sacara algo positivo. Javier Jumilla, vienen como una moto y el domingo Villanueva de la Serena, que también se le puede dar ahí una puntilla importante. ¿O lo ves? Bueno, son dos rivales que vamos a estar peleando con ellos, que son de nuestra liga y que está claro que son los partidos que tenemos que sacar delante, ¿no? Si sacamos este de humildad, como te he dicho antes, pues pegamos ese saltito en la tabla que nos da una pequeña tranquilidad en los siguientes partidos. Y Villanueva igual, ¿no? Se han metido ahí abajo con el tema de la Copa del Rey y demás y bueno, hay que aprovecharlo e intentar pues meterlo ahí abajo un poquito más. ¿Vale? Muchas gracias.